Ok, ya viste la miniatura de este video, ya viste el título y sí, te voy a decir lo que no te dicen del buen fin y no, no te voy a hablar de los fraudes, de probablemente las mentiras en las que llegan a caer algunas empresas porque eso ya es bien sabido por todos, esas promociones falsas o de que probablemente le suban el precio unos días antes, le vuelvan a bajar y bueno, según te muestran un precio de oferta para este buen fin. De lo que te voy a hablar en este video es de cómo puedes cuidar tu salud financiera en este buen fin, por favor hazme caso, sigue mis consejos porque después me están diciendo, oye, es que yo ya no puedo pagar la tarjeta de crédito y no sé, dentro de un año en el buen fin 2025 podrás decir por qué me endeudé, entonces quédate a ver todo el video y también te voy a dar unos tips de seguridad para que cuides tus finanzas, cuides tus datos personales, tus tarjetas en este buen fin, también al final del video te voy a dar un dato muy importante que debes de tomar en cuenta en esta temporada. Antes te doy la bienvenida aquí a mi canal, ya sabes que yo soy Abraham y aquí en Mixed Bits me gusta darte muchos consejos financieros, me gusta ayudar a la gente para que tenga buena salud financiera, me gusta también hablar sobre productos de crédito y cuentas de ahorro, así es que si es la primera vez que estás viendo un video de mi canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y al final, si te gustó el video, regálame un like, si no te gustó, tampoco no pasa nada, pero vas a ver que este video te va a servir muchísimo. Y bueno, empecemos. Antes de que pienses en comprar en este buen fin, recuerda, no lo hagas por emoción, no sigas esos impulsos y veas una buena oferta que estuviste esperando todo el año y dijiste, hoy es mi día, hoy sí puedo, para eso trabajo, quiero comprarme esto porque me lo están dando a 60 mil meses sin intereses, con pagos chiquitos de 100 pesos al mes, no. Recuerda que una compra, y sobre todo si es una compra grande, debe de estar bien planeada, no nada más por emoción, no nada más por querer aprovechar esa promoción o esa oferta, ya te vayas a querer endeudar o vayas a comprar algo que probablemente no necesitas. Conozco varias personas que dicen, bueno, es que mi celular ya está lento, ya no me gusta, no, me voy a endeudar este buen fin con un celular porque mi tarjeta me está dando 5 años para pagar el celular, y no. Recuerda que las cosas no las debes de comprar por emoción, y esto va ligado con mi siguiente consejo, que es, debes de tener un presupuesto. Sí, no estoy diciendo que no se vale que te compres un gustito, que te compres un nuevo celular, una pantalla, o que tal vez sí aproveches esa oferta, pero antes debes de tener un presupuesto, debiste de ya revisar tus finanzas y ver si ya tenías contemplado ese gasto, no vaya a ser que te decíate en deudes y después ya cuando llegue tu quincena o tu mensualidad, bueno, tengas que quitarle para poder pagar eso que acabas de adquirir, aparte de los gastos que ya tienes considerados, como la renta, los servicios del hogar, tal vez algún tratamiento o alguna otra deuda que hayas adquirido, por eso debes de hacer un presupuesto, y debiste de haber tenido un presupuesto, y tenlo siempre presente, cuando quieras comprar algo o adquirir una deuda muy grande o muy importante, o importante probablemente que sea para ti, pues debes de haber realizado un presupuesto antes. Analiza tus finanzas, te decía, no porque creas que vas a comprar ese producto en este buen fin, a meses sin intereses, y creas que es un pago muy chiquitito, pues digas, ah, está bien, no importa, la quincena me alcanza, pero ya después revisas tus estados de cuenta, y resulta que tienes muchos meses sin intereses, o meses sin intereses de cosas que hayas comprado anteriormente, ropa, perfumes, de viajes, no, haz un presupuesto, y de hecho yo te recomiendo que por ejemplo, si ya tienes ese dinero y esperaste a esta temporada del año para gastar ese dinero, para comprarte algo grande, algo para tu hogar, bueno, lo que hagas es sí, tal vez aprovechar a meses sin intereses esa promoción, porque, un paréntesis, por lo regular, esas son las mayores promociones en este buen fin 2024, te ofrecen meses sin intereses y te bonifican gran parte del valor del producto, entonces, si ya tienes ese dinero, yo te recomiendo que sí aproveches esos meses sin intereses, que lo hagas, y que no compres esa cosa, o ese gadget, o ese producto de contado, sino que te financiés, te decía, con los meses sin intereses de tu tarjeta, y vayas pagando mes con mes, y mientras el dinero lo mantengas en una cuenta de inversión, para que pueda irte generando rendimiento, al final, o al terminar de pagar, no sé, de aquí a 6 meses, 12 o 18, bueno, pues ya te habrá generado rendimiento ese dinero, aparte de que vas a ir pagando sin intereses, pues vas a obtener un dinero de regreso, y podríamos decir que te podría salir más barato ese producto, yo te recomiendo la cuenta Story, donde puedes crear apartados, para poder guardar tu dinero, y no lo estés tocando, ahí no tengas la tentación, eso sí, debes de ser bien disciplinado, disciplinada, también te recomiendo la cuenta de Wallah, que te da rendimiento por tu dinero, o la cuenta de Nu, si quieres abrir estas cuentas, te voy a estar dejando links, aquí abajito, en la descripción de este video, para que vayas a abrir las cuentas, puedas guardar tu dinero, y ya sabes, puedas ganar un poquito más, con esa compra meses sin intereses, y precisamente, otra cosa relacionada es, no abuses de los meses sin intereses, yo ya te he contado que me pasó a mí, si no te lo cuento rapidísimo, hace muchos años, yo empecé a comprar cosas a meses sin intereses, con varias tarjetas de crédito, compré una impresora, una pantalla, unos muebles, muchas cosas a meses sin intereses, y yo pensaba que pues eran pagos chiquitos, pero ya cuando veía el estado de cuenta, era un pago chiquito, más otro pago chiquito, más otro pago chiquito, entre comillas, pagos chiquitos, pero ya era un pago grandotote, el que tenía que dar cada mes a mi tarjeta de crédito, lo que se volvió insostenible, porque bueno, ya no me alcanzaba mi salario para pagar, pues la renta, las deudas, que ya había adquirido anteriormente, los servicios, la comida, y todo lo que se necesita, para poder subsistir, sino que también tenía que pagar esas compras, de las cuales me había hecho la idea, que eran compras chiquitas, así es que no abuses de los meses sin intereses, mi recomendación, la recomendación de los expertos, es que tengas dedicada una tarjeta de crédito para meses sin intereses, y bueno, no adquieras una deuda hasta que termines de pagar una deuda, entonces esa tarjeta de crédito la vas a dedicar nada más para ver tus pagos mensuales, y de tus compras que tienes a meses sin intereses, y tener una segunda tarjeta de crédito para que puedas hacer tus compras diarias, por ejemplo el súper, la gasolina, los gastos del hogar, la despensa, o lo que se te antoje de repente, tal vez la cena en el restaurante, no lo sé, ese es el consejo, dos tarjetas de crédito, así es que en conclusión, no compres solo por comprar, debes de tener el dinero disponible, y sí, puedes financiarte con esos meses sin intereses, de forma responsable. Ahora vamos a la siguiente parte, que es la parte de la seguridad, porque también en esta temporada se dan muchos fraudes, les vacían sus cuentas, les clonan las tarjetas, así es que te voy a dar unos tips para que tengas cuidado con tus datos personales. El primer tip, que bueno, casi no se da en esta temporada del buen fin, eso es más adelante, como por el Black Friday, es las ofertas que te hacen al comprar por internet. Cuando decidas comprar por internet, verifica que la página del comercio sea la correcta y la verídica, teclea tú la página de internet directo en tu computadora. No te dejes llevar por la publicidad, que probablemente veas en Facebook, en redes sociales, por links que te lleguen, porque pueden ser páginas apócrifas. Entonces, revisa directamente en la página, verifica que es real esa promoción que te están dando, porque de igual forma luego lanzan los ciberdelincuentes promociones disfrazadas del comercio, que parecen reales, pero no. Ten mucho cuidado. Esto va con mi segundo tip, y es no abras precisamente links que te lleguen por mensaje de texto, links donde digan, bueno, tienes esta promoción de esta bonificación tan jugosa que te estamos dando, o te vamos a regalar otro producto, o te damos un 2x1, 3x2. Te llegan links por mensaje de texto, o probablemente por correo electrónico. También este tipo de links vienen con regalos, o que están tratando de comunicarse contigo para poder entregarte un paquete. Siempre revisa el rastreo de tus paquetes que hayas pedido directo en la cuenta de la tienda que hayas comprado. Así es que no hagas clic en links que te lleguen ni por WhatsApp, ni por mensaje de texto, ni por correo electrónico. Mejor vete directo a la página de internet del comercio. Y mi tercer tip es que utilices una tarjeta virtual si vas a comprar por internet. Actualmente ya casi todos los bancos, las fintech, las sofipo, ofrecen una tarjeta virtual, tanto en crédito como en débito, para que puedas hacer compras de forma segura. Incluso hay instituciones financieras que te ofrecen poder crear varias tarjetas virtuales y después eliminarlas. Esto para que los datos de tu tarjeta física estén protegidos y no te los puedan clonar. Después de utilizar la tarjeta virtual, te decía puedes eliminarla. También puedes utilizar alguna verificación de dos pasos, tal vez algún código que te llegue a tu celular como mensaje de texto para que puedas verificar esa compra y se aseguren. Y también tú te asegures que eres tú quien está realizando la compra. Y también recuerda que ningún banco te va a llamar porque se está procesando alguna compra o probablemente que se está instalando tu aplicación en otro celular con tu número de cuenta. Probablemente que estás autorizando alguna compra. Siempre cuelga, no hagas caso a esas llamadas. Los bancos nunca te van a llamar, ni siquiera para actualizar el saldo, ni para decirte, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo una compra con tu cuenta y te dan todos tus datos, tu nombre, tu número de cuenta. Por este buen fin, estás haciendo esa compra y queremos saber si es lo que estás autorizando. No, tú cuelga y mejor marca de regreso al número del banco para verificar, si es que tienes duda, para verificar que no se esté realizando algún cargo a tu tarjeta de crédito o a tu tarjeta de débito. Y por último, tip de seguridad, apaga tus tarjetas de crédito de débito si no las estás utilizando. Si ya no las vas a ocupar, apágalas, las puedes apagar desde tu aplicación o si no la encuentras, también la puedes reportar, ya sabes, como extraviada a tu banco. Pero toma siempre estos tips de seguridad. Mi último consejo es el favorito. Siempre se los doy. Cada año les digo que recurran a Profeco si es que van a este buen fin a algún centro comercial, a alguna tienda departamental, a algún supermercado y no les quieren respetar la promoción porque se da mucho que en este buen fin las tiendas abusan de los clientes o te cambian un producto por otro o probablemente no te quieran respetar los meses sin intereses o igual tu banco si no te va a respetar esa bonificación. Puedes ir también, bueno, a la Conducef, de parte de los bancos es la Conducef, pero en los comercios es la Profeco. Aquí te voy a estar dejando los números de la Profeco, el correo de contacto, donde tú puedes meter una queja si es que algún comercio no te quiere respetar esa promoción que está publicada directamente, tal vez en internet o en una publicidad de empresa. También, si tienes un problema con tu banco, puedes ir a la Conducef, puedes meter una queja directamente en la página de internet o incluso los puedes contactar en redes sociales como por ejemplo en Facebook o en X. Ahí en X he visto que contestan de forma rápida, te dan todos los datos y te dan toda la ayuda necesaria. Y hasta aquí llegamos con el video de esta ocasión. Espero que te hayan gustado mis tips, espero que te hayan gustado mis sugerencias. Si tú tienes otro tip, si quieres compartirnos algo sobre cómo cuidar nuestras finanzas, sobre cómo cuidar nuestros datos personales, déjanoslo aquí en la sección de comentarios. Ya sabes que la idea de esta comunidad es ayudarnos entre todos a tener una buena salud financiera. No olvides compartir este video con algún amigo o algún familiar que todavía no le entiende a esto de las finanzas, vas a ver que le va a servir muchísimo. No olvides suscribirte aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y nos saludamos la próxima. Bye.